Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto poder acompañarles. Como mencionaban, efectivamente, esta mañana en Bruselas, en el Parlamento Europeo, se llevó a cabo una sesión sobre Nicaragua, donde se analizó el combo de leyes que ha presentado el régimen de Nicaragua. Estamos hablando de la reforma a la Constitución y al Código Penal de Nicaragua para imponer la cadena perpetua. Estamos hablando de la ley de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros. Durante la sesión, el debate que se vivió esta mañana en el Parlamento, tomaron la palabra 12 eurodiputados y ninguno, a diferencia de debates anteriores, ninguno habló a favor del régimen de Daniel Ortega. El llamado fue contundente y claro, que si aprueban estas leyes, Europa va a reaccionar. Ya en horas de la tarde se dio a cabo la votación del proyecto de resolución que finalmente fue aprobado con 609 votos, 49 votos más que la última resolución sobre Nicaragua aprobada en el Parlamento Europeo en diciembre del año pasado. Durante el debate parlamentario destacó la participación del eurodiputado José Ramón Bausá, quien demandó al alto representante de la Unión Europea y al Consejo de la Unión Europea imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega por estas presentaciones de estas leyes arbitrarias y por la continuidad de la represión desde abril de 2018. El eurodiputado fue claro, se debe empezar sancionando, dijo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Escuchemos. Nicaragua se encuentra actualmente en un punto de inflexión. O bien el camino de las reformas y del compromiso para llegar a unas elecciones libres y transparentes en el año 2021, o bien el camino que ha seguido Ortega, donde nos lleva, sin duda, a unas elecciones con un fraude electoral. Por lo tanto, no nos engañemos. ¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela. Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias. Si Ortega prosigue con su ataque a la democracia, a los derechos humanos, debe actuar rápidamente, de una manera contundente y nítida, la Unión Europea. ¿Qué se exige en esta resolución? Se exigen dos cosas fundamentales. Las sanciones a Ortega y a Murillo y a toda su banda criminal y también la suspensión, la activación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación. En el año 2012 nos comprometimos todos los demócratas del Parlamento Europeo a suspender el acuerdo de asociación si no se cumplían los derechos humanos, si no se cumplía la democracia. ¿Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignamos? Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia. Por eso hoy el Parlamento Europeo cumple con su deber, cumple con su ficción. Es decir, hoy cumplimos con nuestro mandato. Ahora es el momento de que también cumplan el señor Borrell y el Consejo. Muchas gracias. Eso es lo que dijo el eurodiputado José Ramón Bausá durante el debate parlamentario esta mañana en el Parlamento Europeo. Ahora quisiera leerles un poco los puntos principales de esta resolución que fue aprobada esta mañana, como les decía, con 609 votos a favor. Es una resolución que no solamente pide sanciones a Daniel Ortega, a Rosario Murillo y a otros funcionarios, sino que también habla de la posibilidad de activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación de Nicaragua con la Unión Europea. Un acuerdo comercial que le genera al país millonarias ganancias en exportaciones cada año y que ahora se ve en peligro por la presentación de este combo de leyes que, como han dicho los eurodiputados, atentan contra las libertades fundamentales de los nicaragüenses. Leo a continuación el punto número 8 de la resolución aprobada esta mañana. En la resolución, los eurodiputados dicen, se pide al Consejo de la Unión Europea, en vista de la persistencia de graves abusos y violaciones de los derechos humanos, que sí se aprueban las propuestas de ley de regulación de agentes extranjeros, de ley contra la ciberdelincuencia y la ley contra los delitos de odio, y el gobierno de Nicaragua sigue sin estar dispuesto a entablar un diálogo nacional sobre una reforma electoral adecuada y persiste la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua. Amplíe rápidamente la lista de personas y entidades susceptibles de sanción, incluidos el presidente y el vicepresidente, poniendo un especial cuidado en no perjudicar al pueblo de Nicaragua. Reitera su petición urgente de un mecanismo mundial de derechos humanos de la Unión Europea. Pide al Consejo que adopte este mecanismo mediante una decisión basada en los intereses y objetivos estratégicos de la Unión en virtud del artículo 22, apartado 1 del Tratado de la Unión Europea. Y el punto número 11 referente al acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica del que Nicaragua es parte, dice así. Recuerda que, de conformidad con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, e insiste en que, ante las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del acuerdo de asociación. Eso es lo que dicen las partes principales de la resolución aprobada hoy en el Parlamento Europeo. Y ahora, muchachos, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar? Ahora todo está en manos de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Lo que ha sucedido hoy aquí en Europa, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, es una clara advertencia de que si se llegasen a aprobar estas iniciativas, Europa va a reaccionar. Como vemos, no solamente se trata de sanciones a Daniel Ortega, a Rosario Murillo y a otros de sus funcionarios, sino que también se pone en riesgo el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica, del que Nicaragua es suscriptor. Un acuerdo comercial que, según estimaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, le deja a Nicaragua unos 280 millones de dólares en ganancias al año en exportaciones. Las exportaciones de Nicaragua hacia acá, hacia Europa, representan un 10% del total de las exportaciones de Nicaragua, que ahora están en riesgo ante la presentación de estas iniciativas, la cadena perpetua, la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos. Con esto me despido. Ha sido un gusto acompañarles. Soy Uriel Velásquez, periodista de Despacho 505. Gracias por el enlace y nos vemos en la próxima.